Gracias por la oportunidad, un saludo cordial a toda la población puneña, principalmente a los que tienen el servicio de agua potable. Muy preocupado, pero también en desacuerdo con estas acciones que las entidades nacionales pretenden, intentan hacer subir el costo del agua. Su nazi vivienda tiene unos desacuerdos que considero que ellos deben solucionar sus problemas y no cargarlas a Enzapuno y a la población, entendiendo que estamos en una crisis económica, los sueldos no suben, los productos cada día aumentan, y cómo una familia podría pagar un incremento del servicio del agua cuando no hay mejora de la calidad y menos, más horas de servicio de agua. Entonces, es ilógico, estamos en contra de esta intención, que seguro estoy que la población está en desacuerdo en su mayoría. Los reinos sociales sindicales, los presentes del barrio, ya tienen preocupaciones sobre el tema de esta intención del incremento. Vuelvo a repetir que es un tema de vivienda con su nazi. Enzapuno y la autoridad, en turno, no tienen nada que ver en esto. Pero, sin embargo, tenemos que aclarar a la población que los problemas de cada ciudad son diferentes. Hay ciudades que tienen el servicio del agua por gravedad. ¿En el caso de Lima, en el caso de la costa? Lógicamente, en el caso de la costa, ellos tienen por gravedad. Ellos no hacen una inversión como nosotros la hacemos. Claro, el costo por mantenimiento y operación es alto. Exactamente, nosotros hacemos por bombeo, hacemos la captación del río Willy y tenemos que bombearla y pagar un alto costo de energía eléctrica y de ahí distribuirlas. Hay que diferenciarlas. Entonces, las directivas nacionales están generalizadas y no debe de ser así. Entonces, hay mucho que trabajar, le pido la paciencia a la población. Emsapuno y la alcaldía en turno están con el pueblo.